Por eso yo, yo les digo, pues, yo tengo que dar un buen ejemplo, porque mis padres me enseñaron a respetar y a ser una mujer educada. Y vivo bien contenta. Pues le dice, pues, a la otra muchacha o señora, es que va a venir, que iba a venir ahora, que, que, pues, si pueden venir en alguna otra ocasión. Bueno, cuando ustedes digan, para que vengan, vengan y, y si quieren, pues, nos vamos un día de campo a comer allá en el campo, allá donde yo tengo mi terreno, que gracias a Dios. Pues, pues, como les digo, yo no, yo no desperdicie mi terreno, no desperdicie mi trabajo, que yo lo convertí en, en tierra. Yo no, y no me gustó ser floja, francamente, y la pura verdad, que yo dijera, ay, yo no hago esto, ay, yo no hago aquello, ay, yo no. Porque dense cuenta que mi papá, somos dos hermanas, y, y mi papá levantaba las seis de la mañana. A cortar rastrojo, a cortar trigo, a cortar frijol, a uncir los bueys, a alzar el surco, todo lo que es del campo, pero muévanse, no nomás a estar mirando y no nomás a estar, a estar este, haciéndose tontas, no, a trabajar, a trabajar. Y yo le decía, estaba un vecino, un señor, que tenía sus hijas, dos, y yo le decía a mi papá, ay papá, ¿y tú por qué nos llevas a trabajar a nosotros? Mira ese señor, cómo ese señor no lleva a sus hijas a trabajar, ellas nomás están bañando, peinando, y en la casa. Y nosotros, corre, corre, en el camino, en el cerro, dice mi papá, porque las quiero mucho. Las quiero mucho y por eso, si a pocos es querer, sí, porque ustedes son mujeres, y ustedes van a, van a crecer, y ustedes se van a jallarse su novio, se van a ir de mi lado, y ustedes no van a sufrir, porque ustedes saben trabajar, se van a enseñar a trabajar, enséñense a trabajar, para cuando no estén a mi lado, ustedes no van a sufrir de nada. ¿Por qué? Porque saben alzar el surco, saben a sentir los bueyes, saben trabajar en el campo. Se van, los ayudos ocupan a que trabajen, pues ya les pagan, les dan la comida. Y tan cierto fue señor, pero cierto, ciertísimo, lo que mi papá nos contaba. Y no fue cuento, sino fue día de veritas. ¿Sabe qué fue la primera sorpresa que yo tuve? Que ya me casé con mi esposo, y ella pues, no tenían dónde sembrar, no tenían dónde cortar un elote. Bueno, hicimos la casita, chiquitita, de, de puro adobe. Y ya nos venimos para la casita, duramos dos años, tres años allá con mi suegro, solo y sabían cómo nos daban de comer, qué comían. Pero luego ya que nos venimos para acá, que nos venimos a esta casita, que vamos a hacer, que vamos a hacer para poner en el tamal y para las tortillas. Vamos a ver qué nos hace, nos tenemos. Le digo a mi esposo, vamos al cerro viejo, y vamos a traer leña, para llegar a vender, y vamos a Arandena a llevar, para irnos a pescar. Bueno, ese fue el plan para ir al cerro. Y vamos, sí, nos vamos a hacer. Pero allá, como hay unos terrenos que colina, que es de San Pedro y Centacón, andaban los señores cosechando. Y le digo a mi esposo, siéntate, siéntate tú un ratito, espérame, déjame yo juntarme unas mazucas para este, para el nixtamán. Mañana a la noche lo pongo, y mañana ya comemos con topiz de maíz de senzengua. Y dijo él, dale pues, yo aquí me siento. Sí, tú siéntate. Y que, y que allá ando. Sí, por la voluntad de Dios me callé. Unas dos mazorquitas, y otras mazorquitas. El que me dice. El que me dice.